Todo es civil, igual ahora. Se ríe a la chica de la foto de Guajá. Se ríe a la chica porque le puse de mazato. Yo le dije, feliz cumple vida. Puse carajo de la vida. ¿Qué le vao? Chale, la carne. Que cumpleaños de San Lorenzo. Yo voy a venir con un globo de huracán ahora. A ver qué me dicen. Ahí están los parrilleros. Pina, pollo. Pina tomando mate, que raro. Pollo ya quiere empezar. Allá atrás lo tenés a coqui. Rana. ¿Lo vieron a rana de traje alguna vez? Allá está rana. ¿El cumpleaños está acá? Allá va la señora. La señora cumpleaños. Ah. Sí, ya no molestaba ya. ¿Está quemado? Sí, sí. Parece. Ahora llegamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Dale, Tote. César. Dale, Tote. Dale, Tote. ¡Vamos, Tote! De nuevo así, ¿no? Capa, capa. Aguante, entonces. A ver acá. ¡Ahhh! ¡Víganla! 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 ¡Gracias! 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 ¡Panchito! ¡Gracias! ¡La barra de acá con Dani! la esturrita la esturrita de Bunke a ver las chicas ay Lali se arma quilombo la mandamos la Rocío la mandamos la mandamos de su ¡Vamos! 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 En la ciudad de Guadalajara Que nos ponga feliz Que nos ponga también Que nos ponga feliz Que nos ponga feliz Porque aquí comienza El show en vivo de Marío 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 y su grupo Andorra Marío 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 ¡Gracias! 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 ¿Están pasando bien? ¡Con mucho gusto estar entre ustedes! ¿Estamos a familiar? ¡Gracias por esta invitación! Realmente estamos felices de estar acá muy bien! ¡No lo duro! Yo tenía hasta acá unos salidos maravillosos también! ¡Así que vamos a levantarnos la mano a todos! ¡A ver! ¡Vamos a levantarnos la mano! ¡¡Porque viva Dios! ¡Gracias! 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 Música 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 Esta será la última cita de los dos Comprendeo que por lo mejor Quien te peña en el dibujito Porque el dolor de amor No hizo nada para morir Pero no se calla Pero no hay una ilusión Esa no niña me ha dejado yo Quien te peña en el dibujito Y digo yo, no te quiero ¡Gracias por ver el video! para mí mejor no te resolví el nombre y que no te contaba el nombre no quiero que me pierdas que me pierdas no quiero que me veas nunca más y digo yo busque de volverme la bolsa de ganida de volverme mi amor para matarte de volverme cariñete de volverme 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 y que no te contaba el nombre y que no te contaba el nombre de volverme de volverme de volverme de volverme porque no te contaba la versión de volverme ¡Gracias! 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 Música Ya estamos culminando con este show Para mi fue un placer, no fue un trabajo, sino un hobby Estar con cada uno de ustedes, ahora nos toca el trabajo Cuando vamos a estar todos los borracheros Pero para nosotros es un gusto estar siempre Como digo yo, en las tablas Moriría si no Música Que si hombre le acompaña una sonrisa Que nunca te pongamos a usted que vaya Para poder grabarte una sonrisa Recibir la carta